¿Quieres ganarte más de mil millones de pesos? Juega Chance Millonario y podrás convertirte en el nuevo afortunado. Encuéntralo en los puntos Supergiros y su red. Este es el sorteo 45-14 para hoy lunes 8 de mayo. Supervisa nuestro sorteo delegadas del Grupo Empresarial en Línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras apostadores. Mucha suerte. Juega siempre en la aplicación web Paga Todo desde Bogotá y Cundinamarca. Siempre al alcance de tu mano el chance legal. Y muy atentos, ganadores, dorado mañana. Aquí está su número, 2-2-4-4. Verifiquemos, 2-2-4-4. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones toda la semana. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. ¡Gracias! ¡Gracias!